Bueno amigos, continuamos en CSOI 24 Multimedios, una muy buena noticia. Vamos a saludar a Dayana, la mamá de Alfonso. Dayana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. La verdad que hoy muy feliz, muy feliz porque me desperté con la noticia de que mi hijo ya le aprobaron las placas. Dayana, ¿nos contás cuántos años tiene Alfonso? ¿Cómo es la historia? Vale. Alfonso tiene hace cinco meses, el 2 de agosto lo cumple. Bueno, él nació con este problemita, se tendría que haber detectado en el embarazo, pero bueno, no se detectó ninguna ecografía. Él nació con sinostosis metópica, se llama. Se cierran las suturas de la frente y necesita intervención quirúrgica. El problema de él lo detectamos a los 20 días, que fue la neuróloga de acá de Pergamino, Constanza Varela, que ella fue la que me derivó allá al sur Ludovica La Plata, con la neurocirujana Bárbara Tornesolo, que es la que lo va a operar a Alfonso. ¿A los 20 días notaron algo raro directamente? No, 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 nosotros notamos en su nacimiento. Él nació y nació con eso. A mí en Neo me dijeron que a él se le iba a ir con el tiempo. Cuando nos dan el alta también le vuelvo a preguntar, porque algunos chicos por la fuerza nacen con deformidad. Y bueno, yo le volví a preguntar al ADN y me dijo que lo consulte con el médico de él. A los 7 días en el control, Pablo Bonelli, que es el médico, el pediatra de él, me lo atiende y bueno, él me deriva a hacer una ecografía al hospital y después con la doctora Constanza Varela, que fue el 22 de marzo. Cuando Alfonso tenía 20 días, ahí la doctora lo detectó. ¿Y vos vitalizaste una necesidad que ustedes tenían? Exactamente, porque nosotros el 5 de abril viajamos con Alfonso a la placa para hablar con la doctora, donde ahí me hicieron firmar todos los papeles para pedir el material de operación, que serían las plaquitas absorbibles. Desde el 5 de abril hasta hoy estuve luchando para que esas placas se aprueben, porque me las rechazaba por exceso del presupuesto. ¿Son muy caras? Y mirá, hasta la semana pasada estaban 770.000 pesos las dos. Carísimo. Hoy están 880.000, porque eso se va por el dólar, va pidiendo, y bueno, todos los días aumenta, como todo. Exacto. Y ustedes hicieron una cuenta donde quien podía colaborar con lo que sea, obviamente, es bienvenido, ¿no? Sí, sí, exactamente. Sí, sí. Él ahora, después de la operación, que eso nos lo va a decir la doctora, va a necesitar un casco especial también. Así que, bueno, es todo bienvenido, porque sinceramente no contamos con ese dinero y nunca viene de más. Además, los viajes, ¿no? Los viajes y sí, los controles que va después de la operación y todo. Todo es gasto. ¿Y por qué dijiste que hoy estabas feliz? Porque estoy muy feliz, porque mi hijo va a ser operado en las próximas semanas y nada, es una felicidad que esperé. Si bien tengo un poco de temor, como toda mamá, como todo padre, estoy feliz porque mi hijo va a tener una vida normal y va a crecer normal, sin ningún tipo de complicaciones ni nada, ni el temor de decir, me puede convulsionar mañana o me puede perder la vista o lo que fuese. ¿Las placas finalmente fueron aprobadas? Fueron aprobadas, gracias a Dios y a todos los que hicieron que esto sea posible. ¿Hoy te llamaron del Ministerio? Hoy me llamó Diego de Compras de la Plata. Él fue el que me dijo que ya estaban aprobadas. Ahora solo queda que el banco de prótesis se la entregue al servicio, que sería la médica. ¿Y la operación sí tiene un costo o es gratuita? No, la operación es gratuita. Por lo que tengo entendido es gratuita. Nosotros no contamos con Mutual. Así que bueno. El lunes tengo que hablar con la doctora y ella ya nos va a fijar en la fecha de operación. Dayana, qué alegría cuando te llamaron, ¿no? No, no te puedo explicar. No te puedo explicar porque lloré, grité, me emocioné. No, no. Es algo inexplicable. Es algo que sinceramente no se me desea a nadie porque no vivís con esta incertidumbre de que no sabes si vas a llegar para poder comprarla, si te la van a aprobar, no te la van a aprobar. Y nada, fueron muchas emociones encontradas. ¿Y hay una fecha determinada? ¿Hasta tal fecha se puede operar? ¿Puede ser? En agosto tiene que ser operado porque él ya cumple los cinco meses y es antes de los seis meses que tiene que ser operado. O sea, se llega justo. Justo, 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 justo. Por eso tanto repercusión y tanto apuro para que hagan algo o hacer uno mismo. Yo te decía anoche cuando hablamos que viste que uno no sabe cuál es la... Te falta el contacto para llegar. A lo mejor no era difícil conseguirlo, pero faltaba la persona que lo decida, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Hay que tocar un poco y golpear todas las puertas que sean posibles. Y yo quiero decir a todas las mamás y papás que están pasando por una situación similar a la mía que no bajen los brazos y que no se cansen de golpear las puertas que sean necesarias. Porque se puede, se puede, se puede lograr mucho. ¿Uno por un hijo hace cualquier cosa? Cualquier cosa, no hay límites, no hay límites. No, no hay límites para él. Uno saca fuerza de donde... No sé de dónde vienen esas fuerzas, pero por un hijo se hace cualquier cosa. ¿Alfonso cómo está? Alfonso está bien. Me mira, viste, porque yo ando de acá para allá, preocupada y él... Pero él está bien, él está bien y va a estar mejor aún después de esa operación. A pesar que tiene cinco meses, vos notaste presiente tu preocupación. Yo creo que sí, yo creo que sí. No se quiere despegar un segundo de mí. Es una conexión que tenemos que la verdad que... Creo que esa es la fuerza que él me da. Porque tan chiquito y tan guerrero y acá estamos. Acá estamos, seguiendo, luchando por él hasta las últimas y acompañándolos siempre. Qué lindo, viste ahora con las redes sociales que queda todo registrado, cuando Alfonso sea más grande, o hace 10 años, que pueda ver y valorar el esfuerzo que estás haciendo y que hiciste para poder conseguir esto que se te negaba, ¿no? Ay, la verdad que sí, que gracias a Dios están los recuerdos y que él... y que él sepa que mucha, mucha gente hizo posible algo que... que para mí, económicamente, era imposible. Imposible. Y gracias a las redes sociales, a la gente, toda la que aportó, porque sinceramente es emocionante. ¿Andás necesitando un terrenito también? Mira, yo en este momento estoy viviendo con mi mamá y mi papá. Hace poco me separé, pero sí, hace mucho que vengo pidiendo acá en la municipalidad, en tierras y viviendas, bueno, donde no siempre me lo negaron. Y sí, 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 mi próximo sueño cumplir sería que mis hijos, porque tengo dos hijos más, aparte de Alfon, de 13 y 11 años, tengan un techo, estable donde estar. Claro. Hoy construir es muy difícil, pero comprar el terreno, que es el primer paso, es más difícil todavía, ¿no? No, no es muy difícil, muy lejos, muy lejos para mí, inalcanzable. Pero bueno, lo que sea. Yo no pierdo la fe de que algún día va a llegar. Esperemos que a través de esta nota la gente del municipio, así en Pergamino, lo agenden por allí y vean la necesidad. Más que tuya, de Nelly, ¿no? Y de Alfonso, sobre todo. Sí, sí, sí. Más que nada Alfonso, ahora, yo ahora estoy viviendo con mi mamá y papá, como te comentaba, somos mucho en la casa y bueno, él después de la operación va a necesitar un lugar donde estar tranquilo y sin gente. ¿Se entiende? Porque es una operación en la cabeza, es una operación que no puede correr ningún tipo de riesgo, ya sea algún tipo de sierra que entre, algún tipo de nada. Él tiene que estar limpio para no que no se infecte ni nada de eso. Claro. Dayana, ese casco que vos me decías, ¿hay que comprarlo también? Sí, sí, eso me lo va a informar la doctora, ahora cuando tengamos la reunión con ella y dónde comprarlo y nada de eso. Ahí veremos qué hacer porque también debe tener su costo, me imagino. Sí, me imagino que sí también, todavía no sabemos el costo, pero me imagino que no debe estar nada barato. No, seguro. Dayana, cuando yo anoche te dije que te iban a llamar del Ministerio hoy a la mañana, vos no me creíste, ¿no? ¿Te soy sincera? Sí. No, no, fueron muchas las personas que me mandaron diciéndome que me iban a ayudar, que iban a mover, que sí, y es como que uno pierde la fe, pierde la esperanza, pierde la confianza porque todo el mundo te dice, sí, te voy a ayudar, te voy a ayudar, pero yo no veía nada, no veía nada. Y hoy me desperté y recibir esa noticia fue lo mejor de mi vida, lo mejor. Así que no me creíste, mirá vos. Y ahora estamos hablando normalmente. Sí, sí, la verdad que sí, estoy muy contenta, y muy agradecida, muy agradecida porque ya no encuentro palabras para agradecer y la felicidad que tengo es mucha, es mucha. Y te lo súper agradezco. No, por favor, falta ponerle fecha a la operación, ¿no? Ya, ya casi, ahora el lunes ya vamos a saber la fecha y yo lo voy a estar publicando también en las redes porque mucha gente está interesada en el caso de Alfon, así que que vamos a publicar todo, todos los pasos que se vienen ahora. Mucha gente compartió todo, ¿no? Las publicaciones. Todo, 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 mucha, mucha gente, me llamaron de todos lados. Y bueno, finalmente hoy llegó la buena noticia. Voy a llevar. Dayana, si querés, seguimos charlando, vamos a esperar un poquito que lo peguen, que saca todo bien y después me seguís contando, ¿no seguís contando a todos cómo sigue Alfonso? Sí, 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 dale, dale. Me encantaría que Alfon tenga los mejores recuerdos y que sepa que mucha gente se preocupó y ocupó por él. Dayana, te mando un beso grande, no nos conocemos pero valió la pena en este contacto. Un beso para Alfonso y bueno, esperar la fecha de la operación ahora. Dale, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. A todos, a todos. Muchas gracias, Dayana. Un beso. Chau, chau. Chau, chau.